John Richter, sería conocido por aquella serie de los años 70, Trier's Company, donde hacia el papel de Jack Tripper. En el año 1991, participó en la comedia recordadísima por todos ustedes, llamada Mi Pobre Diablillo 2 con Junior Healing, conocido en otros países también como Pesadilla en el Pueblo. Richter, hacía el papel de un padre amoroso, que quería conseguirle a su hijo, a su pequeño hijo, una familia, llegando a un pueblo tranquilo. Pero Junior, se encargó de que no fuera para nada tranquilo. Pero detrás de ese hombre normal que se veía, existía un problema. Él, desde pequeño, sufría de una enfermedad desde su nacimiento, que nunca le fue diagnosticada por sus médicos. Y por consecuencia lógica, tampoco nunca se la trató. Lo cierto es que Richter, se encontraba entonces, rodando el programa Hey Simple Rollers. Traducción en España, como no con mis hijas, como un padre amoroso de nuevo. Cuando en plena secuencia de filmación, se mareó, sintió un dolor y calló. Fue trasladado de inmediato al Hospital Providence St. Joseph, ubicado en Bourbon, California. Pero todos los intentos para salvarla fueron inútiles. Partiría un 11 de septiembre del año 2003, a pocos días de cumplir 55 años. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Como vivió John Richter. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide, suscribirte, compartir y darle like. Mis estrellas. Jan Richter. Richter nacería como Jonathan Soderward Ritter, nacido en Bourbon, California, en el año 1948. Siendo hijo de un cantante y un actor de música country, Tex Richter y de la actriz Dorothy Faye. Richter cursearía estudios en Hollywood High School, donde fue el presidente del consejo estudiantil de su escuela. En la Universidad del Sur de California, obtendría los grados de psicología y arquitectura. Pero antes de graduarse, cuando cursaba su tercer año, tomó clases de drama. Tras estudiar dos años en la universidad, empezaría a asistir a clases de actuación a instancias de la actriz Nina Fonch. Richter cambió su título de arte dramática y se graduó así en 1971 como bachiller en artes dramáticas con grado de actuación. Y más tarde decidió estudiar algo de teatro con dos conocidos actores y comediantes. Después de Nina Fonch, estudiaría actuación Stella Hadler en la Escuela de Comedia de Harvard-Lenbeck. En el 77 se casaría, por primera vez, con la actriz Nancy Morgan. La unión duró hasta 1996 y juntos tuvieron tres hijos. El 18 de septiembre de 1999 se casó con la actriz Amy Jasbeck, con la que tuvo solo una hija, a la pequeña Stella. Estuvieron juntos hasta que él partió. Dos años antes de casarse, en 1975, Richter fue elegido entre 50 postulantes. Uno de ellos era Billy Crystal, para protagonizar una nueva sitcom. Esto se debió a que ya se había destacado en el papel de protagonista en varios teatros y medios. La serie tardó más de un año en salir al aire, pero cuando lo hizo, tuvo un rotundo éxito. Richter sería elegido para participar en Three's Company, o Tres o Multitude, o Apartamento para Tres, como se conocía en América Latina. Anteriormente a Three's Company, Richter solo había aparecido en apariciones esporádicas en algunas series de televisión, como los juez de Marty Tyler, More Show, The Waltons en el 70 y Hawaii 5.0 del 71. Después de hacer el papel de Jack Tripper, en Three's Company, empezó a llover, para él, la fortuna. Le llegaban papeles y papeles, y protagónicos además. Llegando a protagonizar hasta varios especiales de televisión, incluido John Richter, Ben of Sun Min, and Body de la ABC, Richter formaría su propia compañía de producciones entonces, llamada Adam Productions, en 1984. Y sería con Adam Productions que Richter produjo y protagonizaría la comedia-drama Hopperman, por el que se ganó la aclamación de la crítica. En la pantalla grande, Richter apareció también en algunas comedias que jugaban, con su don de humor físico. Incluían Real Men, del 87, Problem Chill, del 90. Sus películas tuvieron también éxito modesto durante la década de los años 90. En 2001, recibiría el premio Theater World, por su papel en The Diner Party. Ripter, finalmente, en el año 2003, mientras filmaba un episodio de A-Rules. Sentiría un dolorcito, pero nunca le prestó atención. Hasta que un día en medio del set, sintió algún mareo, que todo se le iba, y un fuerte dolorcito. Fue trasladado al hospital de Bourbon. Partiría horas después, debido a un insuceso cardíaco. Ripter, partiría a la edad de 54, a solo unos días de cumplir los 55. Su esposa de ese entonces, Amy Jasbek, con quien tenía una hija llamada Estela, Dijo que, fue un gran hombre, un gran padre, y un gran esposo. Todos sus compañeros sintieron gran tristeza, por la partida de John Ripter. Sin duda alguna, Ripter, dejaría un legado. En el año 2004, poco después de que partió, Ripter, sería nominado póstumamente a un Emmy, por su papel en A-Rules Simple, para salir con su hija adolescente. El programa más tarde, sería nombrado A-Rules Simple. Continuó durante dos temporadas más, hasta que su cancelación fue en abril del año 2005. Sus películas que había filmado, pero que aún no se habían estrenado, cuando él partió, en 2003, fueron, Bad Santa, y Clifford Reality Big Movie, dedicadas en memoria al actor. El 6 de junio del año 2008, un mural de Ripter, pintado por Eloy Torres, fue dedicado en Hollywood High School, su escuela donde estudió. En esa serie, Hey Simple Rules, el actor, interpretaba a un cariñoso y racional padre, que debía lidiar con los conflictos y necesidades, de sus tres problemáticos hijos adolescentes. Tiempo después, saldrían algunos documentos médicos, donde afirmaba, que tenía una enfermedad de nacimiento. Nunca le dijeron nada, nunca se cuidó, nunca hizo nada para tratarla, pues no sabía absolutamente nada de qué padecía. Finalmente, Ripter quedará en la memoria de todos ustedes, como aquel padre soltero, el papá de Junior Healing, Ben Healing, como un hombre noble, querido, que se fue muy temprano, en aquel año 2003. Podemos resaltar que Tyler Ripter es un actor, hijo de John Ripter. En la actualidad, Tyler es reconocido mundialmente por su papel de Ronnie McCarthy. En la serie de televisión, Los McCartys. Él nacería en enero del 85, en Los Ángeles, California. Fue producto de su primer matrimonio, con Nancy Morgan. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.